Así son los amigos de la región de México. Venimos a bailar en el hospital de Oaxaca porque la música de Oaxaca es lo mejor que puede existir. Vamos a entregar a las chilenas y las cuantas chilenas que haremos para ustedes. Vamos a entregarles la chilena de las mujeres y las milagros normas de la calle de Oaxaca. La chilena de la mujer de los milagros que vamos a entregar a la voz del maestro Ulises. Esto va a una actriz que va a intentar cantar el título. Ojalá que el dulce. Chábrale, para ustedes, el maestro Felipe Santaván. Chábrale, para ustedes, el maestro Felipe Santaván. Chábrale, para ustedes, el maestro Felipe Santaván. Chiquita hermosa que no nació Eres flor para mí, de las granjas con la roma Eres flor para mí, de las granjas con la roma Eres un hija, mujer pequeña, que de ti no querés emoción Chiquita hermosa que no nació 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 Eres flor para mí, de las granjas con la roma Eres un hija, mujer pequeña, que de ti no querés emoción Chiquita hermosa que no nació Chiquita hermosa que no nació Chiquita hermosa No nació Chiquita hermosa que no nació No nació Chiquita hermosa que no nació Chiquita hermosa que no nació Chiquita hermosa que no nació Chiquita hermosa Chiquita hermosa Chiquita hermosa que no nació Chiquita hermosa que no nació Chiquita hermosa Chiquita hermosa Chiquita hermosa Chiquita hermosa Chiquita hermosa Chiquita hermosa